En este momento nevando los valles interiores de nuestra región, Lago Verde con aproximadamente 25-30 centímetros de nieve, Portezuelo y Bañe con aproximadamente 80 centímetros de nieve, el sector Cofré también con 60 centímetros de nieve. Han habido algunos negamientos puntuales, sobre todo en la ciudad de Puerto Aysén, y rodados en el camino estructural de la ruta 7, los cuales ya vialidad está próximo al despeje. Un sistema frontal, de acuerdo a lo que nos ha informado Meteorología de Chile, con nevadas, las cuales ya se están produciendo en los valles interiores de nuestra región y esperamos una precipitación de nieve para los próximos días en Coyhaique. ¡Gracias!